¡Hola amigos de ProGames TCG! Muchas gracias por sintonizarnos, el día de hoy les traigo este video que me han estado pidiendo bastante y es el Psydeck versus el deck Zunabalonrika, el cual es un deck que es bastante bueno, aquí en pantalla les estoy dejando el deck como se utiliza más comúnmente, este deck de hecho acaba de ser pues uno de los decks victoriosos en uno de los torneos de Europa, entonces pues más o menos les doy la idea de cómo se juega y algo que cabe recalcar es que a este deck yo le cambié el Psydeck y lo armé a mi manera ya que lo estuve probando, una carta Tech que nadie he estado jugando o al menos yo no he visto que lo estén jugando en este deck y es muy buena es esta carta, se las dejo para que la tomen en cuenta también los jugadores de Zunabalon y pues esta carta pues te va a salvar de todo el Psydeck que te vayan a meter, así que es algo extra que estoy metiendo en los vídeos y ahora sí vamos a empezar con lo que desmadre este deck y bueno como ya es común en esta clase de vídeos vamos a empezar con el momento exacto en donde tirarle la Handtrap, el primer momento que encontramos es cuando esta monita hace su efecto de búsqueda ya que tiene que tronar, en este momento es muy importante tirarle lo que es una Impermanence, una Veiler o una Ashe, en este preciso momento si tú le avientas la Handtrap el oponente ya está perdiendo una búsqueda bastante importante y le estás trabando bastante el combo, para que se pueda recuperar después tiene que tener fuerzas en mano dos cartas exactas, si no no va a llegar al combo así que ténganlo mucho en cuenta este es el momento preciso. El siguiente momento es cuando el oponente tiene un campo parecido a este, cabe mencionar que hay dos versiones diferentes de este deck, esta es la versión un poco más combo y más pues retroactiva por así mencionarlo y pues casi siempre que tengan este tipo de campo en este momento es cuando les vamos a aventar a la roca, no a esta roca sino a esta otra roca, una vez que le hayas aventado el Nibiru en este momento, el oponente ya pierde, te va a ceder turno y ya no va a ser más, así que ténganlo en mucha cuenta porque si no lo haces en otro momento te pueden brincar el Nibiru, te pueden bajar un negador y se perdió, así que en este momento tienes que aventar el Nibiru. Lo que hace fuerte a este deck es una balón rica, es que no muchos jugadores saben en qué momento aventar las cartas y es lo que hace que gane, el desconocimiento de este deck es lo que hace que este deck se posicione en el meta. Vamos ahora sí con lo que les gusta más, que son las cartas que son generales para ganarle este deck y vamos a comenzar con las cartas que son de alto impacto, la primera carta de alto impacto que encontramos es Dimensional Shifter, la cual es una carta que es demasiado dura, de hecho frena muchas de las estrategias meta, no es de extrañar que el deck Flow Wonders se esté colocando en la cima de los tiers, ya que pueden jugar esta carta de main sin que les afecte, esta carta frena mucho la estrategia rica y yo te recomiendo si tu deck la puede jugar que la juegue. La siguiente carta la pueden jugar todos los decks y es Drone and Locked Bear, una carta que es realmente una handtrap por excelencia en este meta, yo te recomiendo que la juegues de main ya que frena a muchos muchos decks, acuérdate, pruébala, testéala, cada quien tiene diferente opinión, pero mi experiencia personal es una carta que debe ir actualmente de main. Las siguientes cartas son Barrecampos, a este deck le afecta mucho los Barrecampos, la primera carta que voy a colocar es Evelyn Match, como les mencioné este deck rica su navalon tiene dos versiones, una que casi no se juega que tiende a dejarte muchas trampas atrás y la que juega más a control, la que se juega a control no es tan vulnerable a la Evelyn Match, al menos que tú abras también con una Impermanence, si tú tienes en mano una Impermanence y una Evelyn Match, espérate a que haga todo su combo una vez que te deje el campo más fuerte, pues vas a agarrar en la standby o en la main le vas a aventar Impermanence, le vas a negar su negador porque este deck solo deja un negador, luego le vas a pasar a batalla, le vas a aventar Evelyn Match y listo, solucionaste ese gran problema y pues ya, ahora vienen las cartas que impactan más si va segundo, la primera carta que encontramos es Da Ruler No More, tal vez parece un poco repetitivo que la ponga y la ponga en los side decks, en los videos de side deck, pero es que realmente el meta pues se le gana muy fácil porque casi todo el meta se frena ahorita con Da Ruler No More y varias cartas que se repiten, por eso es que yo siempre les recomiendo, agarren una libreta o una hoja, escriban las cartas que más se repiten en los videos y en torno a eso formulen sus side decks, la siguiente carta también se vuelve a repetir en muchos de los side decks versus y es la esfera de Ra, estas cartas son de alto impacto en el meta, realmente le quitas todo 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 su combo, este deck ya no se recupera ya que gasta mucha mano, entre las cartas que también te recomiendo si las juegas de main y las tienes que saber jugar bien es la dropless, una carta que es muy buena versus este deck, como ya te mencioné, los negadores destruyen mucho este deck y la siguiente carta es el caillou de viento, específicamente el de viento, ¿por qué? porque te va a servir no sólo contra este deck sino también te va a servir cuando te enfrentes a un flowwonderance, ya que juegan la estatuita, pero tengan en cuenta estas cartas, la siguiente carta es una carta bonus que realmente le estamos apostando mucho los jugadores pues más experimentados y es la spell bomb, esta carta actualmente está barata, no se ha trepado más y es una carta que hay que tener en mente que va a ser muy buena a futuro, actualmente es buena pero es una carta que no es para cualquiera, ¿por qué digo que no es para cualquiera? porque es una carta que tienes que saber jugar y tienes que saber conocer los decks de los contrarios para saber en qué momento jugarla, en el caso específico de este decks una balón la vamos a jugar cuando tengan el campo así como se lo estoy dejando en pantalla, si el oponente tiene el campo así y tú la activas el oponente ya no va a hacer nada y te va a ceder turno, entonces pues esto fue todo espero que les haya gustado el vídeo fue bastante express, ya saben denle manita arriba, escríbanme en los comentarios qué opinan, alguna carta text que tengan escríbanla también y nos vemos y de verdad apóyennos suscribiéndose ya casi llegamos a los 2000 tenemos esa meta para diciembre denos ese regalo de navidad de poder llegar a los 2000 así que nos vemos hasta la próxima